Se registró un hecho entre dos femeninos, los cuales luego de una discusión, una de ellas arrojó una piedra al vehículo particular de la otra. Ante esas circunstancias, el personal policial actuó en consecuencia, reduciendo a una de las mismas, dando intervención a la Fiscalía de Turno, quien declaró el caso como flarancia por el delito de daño. En esta oportunidad, entonces, la persona quedó automáticamente detenida, fue notificada de derechos y garantías. Quedó detenida en carácter incomunicada a disposición de la Fiscalía y en horas de la tarde de hoy fue dada de libertad, teniendo como reglas, distintas reglas de conducta, las cuales dispuso el magistrado. La propietaria del vehículo se encontraba aquí, precisamente en la comisaría, haciendo una consulta. Vino a realizar unas consultas y al egresar de la comisaría se produce el incidente. ¿Fue una discusión con alguien que aparentemente conocía? Sí, conocían y aparentemente tenían distintas diferencias de tiempo atrás.